Terminó la semana de entrenamientos para rayados y precisamente culminó con una práctica de manera poco habitual. Ahora en el estadio BBVA, la mañana de este viernes, Víctor Manuel Bucetich, sitúa su plantel en el Gigante para realizar una práctica, primero el tema físico y después enfocado en el fútbol, en el estadio BBVA. Y esto, bueno, después de que ya van varias semanas que no pisaban el terreno de juego en el Gigante, desde que perdió rayados en el repechaje, no se presenta ante su gente y este sábado lo hará contra la América de Cali en el partido de pretemporada, último partido de pretemporada que tendrá el conjunto Albi Azul. Y resaltar precisamente que para este partido, bueno, Víctor Manuel Bucetich puede contar con Rodrigo Aguirre, con Funes Mori, que tiene plantel prácticamente completo para encarar este encuentro, que además también servirá como despedida de Nico Sánchez. Será el último partido en el cual se ponga la camiseta del Monterrey como jugador y después, bueno, ahora sí debutará como entrenador de Raya 2 Expansión. Lo importante también en este viernes es que Víctor Manuel Bucetich habló para los medios de comunicación y dejó en claro varias cosas. La primera de ellas es que quiere estar en el top 4, no quiere volver a batallar con el tema del repechaje. Perdió el repechaje ante San Luis en el torneo pasado, pero ya no quiere pasar por lo mismo. Le apunta de manera directa a estar dentro de los primeros cuatro lugares y avanzar directo a la liguilla. También habló acerca de los refuerzos. Aunque no mencionó nombres, sabemos que es Joao Rojas, que es Germán Merterame. Estos dos jugadores serán los que se conviertan en albiasules y solamente los esperan a ellos hasta el momento para decir ahora sí que está completo el plantel y, bueno, espera que la próxima semana ya puedan quedar cerrados con el Monterrey y presentarse lo más pronto posible a entrenar. Además de esto, bueno, mencionar que este sábado a las 19 horas jugará Rayados ante la América de Cali, que ya está en la ciudad de Monterrey. Y yo le invito a que no se pierda la cobertura completa de este partido en Oncediario MX y también en Oncediario.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!